¡Captura la bandera! ¡Ellos vienen por la nuestra! ¡Oh! ¡Vienen tres de nuestro lado derecho, güey! ¡Por la torre! ¡No me pedo, güey! ¡Yo ya tengo su bandera, güey! ¡Pero vienen los tres con todo! ¡El del sniper está tirado! ¡Allá! 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 ¡Allá los marqué detrás de esa piedra! ¡Están rotando todo! ¡Van con el Mario! ¡Oh! ¡Me caí, güey! ¡Ah, no, güey! ¡O sea, me fui al otro nivel, güey! ¡En mi X se atiró! ¡Oh, la verga! ¡Sí se murió ese pendejo! ¡Qué si te habías dado en la madre! ¡Están snipeando en la bandera! ¡Cuidado! ¡Sniper en la bandera, güey! ¡Sniper en la bandera, güey! ¡Mate al sniper! ¡Mate al sniper! ¡Sí, pero le devolvieron! ¡Agarra el over! ¡Se atiró el otro, Pedro! ¡Se atiró el otro! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Bueno, güey! ¡Tengo sniper todavía! ¡Traigo su flag! ¿De qué lado estás, güey? ¡Ah, su madre! ¡El sniper está en mi X! ¡Vo para atrás de ustedes! ¡Son dos! ¡Buenísimo! 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 ¡Está otro! ¡Está otro todavía! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Derecho! 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 ¡Oh, lo verga! ¡Tú dale, tú dale, tú dale! ¡No hay pedo! ¡Wey, qué pedo estos güeyes andan apareciendo en mi cara, güey! ¡Oh, no mames! ¡El respawn en este mapa está bien cool! ¡Que si hay Slayer en este mapa, dicen! ¡Allá vamos! ¡Lo maté, lo maté! ¡Ya está nada, ya está nada, güey! ¡Ahí va uno, caja la flag! ¡Va uno, va uno! ¡Y por atrás tienes otro X! ¡Está tiro, está tiro! ¡Está tiro, está tiro! ¡Ay, güey, buena! ¡Ese gancho del Pedro! ¡Llega uno más! ¡Está tiro, está tiro, está tiro, está tiro! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, ahí lo tienes! ¡Ahí está, ahí lo tienes! ¡Bueno, bueno, Peter! ¡El Pedro anda de pinche Peter Parker, güey! ¡Sí, güey! ¡El pinche ganchito, güey! ¡Viene otro a la flag, güey! ¡Viene otro a la flag, güey! ¡Ahí sí eres Peter Parker! ¡Aquí está, aquí estoy, aquí estoy, Mario! ¡Muerto, muerto! ¡Bien, al lado derecho hay un güey! ¡Granadas Dinamo obtenidas! ¡Sobre escudo disponible! ¡Mejor ellos que nosotros! ¡Está por acá el vato! ¡Buena! ¡Ah, sí es cierto! ¡Vamos contra un Wacky, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, güey! ¡Va para su bandera, va para su bandera! ¡A tiro, a tiro! ¡Ah, ándale! ¡Buena, Peter! ¡Sácala, por este lado, Peter! ¡Sácala, sácala por acá! ¡El Peter trae el skin del payasito! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡No mueves, no la trajes! ¡Tengo por atrás, Mario, por atrás! ¡Ay, qué rico! A ver... ¡No! ¡Está girando, está rotando por la bandera! ¡Está tiro, Breaker! ¡Lo tengo, lo tengo, tengo! ¡Buena! ¡No lo veo a los demás! ¡Ahí vale! ¡Y dos tiros! ¡Estás expuesto, Sparta! ¿Ese Wacky del universo 3? ¡No rifa, güey! ¡Hay dos tiros ahí, Breaker! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, traigo uno aquí en la base! ¡Muerto! En... ...su... ...torre izquierda. ¡Nuestra derecha! ¡Ahí con ti, Utex! ¡Ya va a salir su sniper, eh! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Dale, Pedro! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Está a tiro, Pedro! ¡Está a tiro! ¡Está a las espaldas, Sparta! ¡Dale tú, Mario, con el sniper atrás de cubrirnos! ¡No te cubro, Pedro! ¡Yo te cubro! ¡Salte por acá! ¡Dale por el lado derecho! ¡Es que ahí hay uno, güey! ¡Tres uno atrás! ¡Mátalo, Breaker! ¡Mátalo! ¡Tres uno atrás! ¡Tres uno atrás! ¡Tres uno atrás! ¡Tres uno atrás por la rampa! ¡No mames! ¡Se están saliendo todos! ¡No la pude jalarme! ¡No la pude jalarme! ¡Verga, güey! ¡Me puse muy bélico con esas pinches plays, eh! ¡Evil Wacky! ¡Sí, sí, sí! ¡Namás tira la Breaker al este y yo la recibo! ¡No! ¡Murió Breaker! ¡Shh! ¿Qué pasó? ¡Catorce! ¡Catorce! ¡No, no, no! ¡Estoy cantando, güey! ¡Ya sabes que yo así canto, güey! ¡Ah, sí, sí! ¡Así tararé al Tex, güey! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! El otro día ya estás espantando ¡Voy contigo, Blood! Pensé que había filtrado algo, güey Ok ¡Hola, beca! ¡Estás expuesto, Spartan! ¿Qué onda, Prongate? ¿Cómo estamos? ¡Ahí la vente, Blood! ¡La vente! ¡Ahí voy! ¡Pero te caen dos, te caen dos, te caen dos! ¡No mames! La sniper está ahí en su base ¡Uy! Tengo uno atrás, tenemos uno atrás en nuestra base, güey! ¡Están todos a tiro en bandera, güey! ¡Pero dos en... uno en nuestra base, puta madre, sí! ¡No mames! ¡Hay dos ahí donde morí, güey! Cuidado ¡No! ¡No te habías aventado! ¡Ni modo! ¡Van dos por nuestro lado izquierdo! ¡Está tiró ahí! ¡Otro en la basila! ¡Otro en el obelisco, güey! ¡Ahí quedó el perro, güey! ¡Ahí es nuestra base, güey! ¡Ya van a sacar la bandera! ¡Por la rampa! ¡Bueno, blu, blu! ¡Le di tres tiros! ¡Le di tres tiros a ese güey de la bandera! ¡No la aventó! ¡Mira, el pendejo no la aventó, güey! ¡Ay, güey! ¡Se quedó a nada! ¡Qué triste! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ya valí verga, güey! ¡Esa pinche Nate! ¡Uy! ¡Uno más! ¡Traigo su flag! ¡Voy para allá contigo, Peter! ¡No! ¡Está tiró! ¡Está tiró! ¡Está tiró! ¡Ahí es mi X! ¡Agarró el gancho! ¡Buena, buena, buena! ¡¿A dónde vas, Prieto?! ¡Oh, güey! ¡No puedo llegar a tirarle para el breaker! ¡No, Pedro! ¡No, güey! ¡Creí que sí llegaba, güey! ¡No me di bien el brinco, güey! ¡Ahí lo viste en la roca! ¡Ya salí nuestro sniper! ¡Ahí dos, ahí dos! ¡Ahí tienes uno breaker! ¡Ahí está! ¡Ese güey aquí está pendejo! ¡No es como el dueno, güey! ¡Te digo, te digo! ¡No! ¡No es lo mismo, güey! ¡Güey! ¡Qué pedo con estos pendejos! ¡Cuántas granadas tienen! ¡Hijos de su puta madre! ¡Eh! ¡Lover! ¡Lover! ¡Tex! ¡O tú, Mario! ¡Te trato de ayudar! ¡Epic Summer Vampire, güey! ¡Pinches nombres locos que se cargan los güeyes de este juego! ¡Hay dos ahí arriba, Mario! ¡Eh, aguas! ¡Hay dos! ¡Ahí son unos a tu derecha! ¡Ya ha muerto! ¡Ahí están en la torre, güey! ¡Me voy para allá! ¡Yo también cago granadas, perros! ¡Buena! ¿Tienes uno? ¿Tienes el del sniper? ¡Ya lo vi! ¡Está tiro! ¡El sniper está en mi X! ¡El sniper está en mi X! ¡Madre! ¡Uy, güey! ¡Ya! ¡El enemigo está debajo de nosotros! ¡Ay, no mames! ¡Se quedó a un tiro, güey! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Voy por el sniper! ¡Ah, ya lo agarraste tú! ¡Eh, yo agarré a uno de otro vato, güey! ¡Ok, ok, ok! ¡Oh! ¡Me protegí con esa mamada, güey! ¡Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Van por allá al fondo! ¡Están en la roca, arriba! ¡Van tengan su cabeza abajo! ¡Tata de llevártela por el lado derecho! ¡Por el lado derecho! ¡Por el lado derecho! ¡Ah, están en el centro, güey! ¡Están en el pinche elevadorcito ese, güey! ¡Pesa, güey! ¡Pesa, güey! ¡Esta! ¡Le di un nosco, güey! ¡Ese pobrecito! ¡Ay, güey! ¡Se quedó a uno! ¡Un solo obtenido! ¡La madre, güey! ¡No alcanzé a rebotarla! ¡Te tiró, Pedro! ¡La intenté rebotar! ¡El arco! ¡Uy! ¡Está tirando en mi X! ¡No! ¡Dos tiros! ¡Oh! ¡Me mames! ¡Chine Sniper! ¡Murió el Sniper, güey! ¡El Sniper murió! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Llegan, por cierto, por nuestra izquierda, güey! ¡Por nuestra derecha! ¡La base, güey! ¡Tenemos dos en nuestra base, güey! ¡Aquí sale Over! ¡Se lo lleva Breaker! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Hay otro en la base, en la base, en la base Breaker! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo! ¿Todo bien? ¡Está a tiro, está a tiro! ¡Ahí está, lo tengo! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué cuenta? ¡Pues nada aquí! ¡Jugando como TryHard, güey! ¡Ahí está uno abajo! ¡A la madre, güey! ¡Ahí no tiró, Pedro! ¡Ahí va uno por abajo! ¡Lo maté, lo maté! ¡Traté de llevártela, traté de llevártela! ¡Traté de llevártela, traté de llevártela! ¡Rápido, Tex! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah, por ahí está bien, de hecho! ¡Ahí he tratado de cubrir al Tex-Ex! ¡Dale! ¡Armas de poder! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, Mario! ¡Uy, güey! ¡Ahí estoy! ¡Agarro al sniper! ¡Suéltala! ¡No mames! ¡Está snipeando desde el... ¡Por ahí no, Tex! ¡Por ahí está el sniper, güey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡A su madre! ¡Traté de cubrirte! ¡Te van a tirar granadas, tienes que ir yo creo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Va, Tex! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, mami, güey! ¡Por la izquierda de nuestra base, güey! ¡Va hacia la flag por la rampita, güey! ¡Mata bien, quisiste el sniper! ¡Matamos dos, matamos dos! ¡Está bien, está bien! ¡Hay uno de la flag! ¡Hay uno de la flag! ¡Es campeando! ¡Ahí en la rampa, güey! ¡En la rampa está el sniper! ¡Le di una granada! ¡Fuera! ¡Vámonos, fuga! ¡Ahí está el sniper! ¡Ahí voy, güey! ¡Ahí está! ¡Hay que despejar aquí porque a la erg nos están campeando! ¡El del sniper ya está campeando, güey! ¡Uy! ¡No mames! ¡La doble que me aventé, hermano! ¡Voy contigo, Vlad! ¡Simón! ¡Oh, la verga! ¡No, olvídalo, Pedro! ¡No mames! ¡La alcancé a enviar, güey! ¡Pero valió, verga! ¡Oh, no llegué! ¡Estoy en PC, Simón! ¡Uy! ¡Eso sí me duele! ¡Tres por la derecha! ¡Hay otro arriba, Breaker! ¡Hay otro arriba! ¡Ay, güey! ¡Están en los tres lados! ¡En la bandera, güey! ¡Valió madre! ¡En la bandera, güey! ¡Hay uno campeando la bandera, güey! ¡No, mames! ¡Son dos! ¡Les tiré un granadazo! ¡Uy! ¡Buena granada! ¡Queda uno tiro en la rampa, güey! ¡Muerto, güey! ¡Ah, queda otro! ¡Queda otro abajo! ¡Nada más! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Traya ahí! ¡Joneador! ¡Puta madre, güey! ¡Sigue abajo! ¡Ah! ¡Buena, Vlad! ¡Por nuestra derecha, güey! ¡Cayó! ¡Uso el elevador, güey! ¡Tengo uno! ¡Buena! ¡La chen aquí me lanzó! ¡Hay dos en la derecha! ¡Voy por la flag, güey! ¡Ya los, güey! ¡Ya los, güey! ¡Ya los, güey! ¡Traes uno! ¡Traes, Breaker! ¡Ahí está tiró todavía! ¡Ahí te lo vas a tapar a tu derecha, a tu izquierda, no sé! ¿A mi derecha o no? ¡Uy, güey! No sé por dónde se fue. Tiró un granadazo y se... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Perfecto! ¡Casi, güey! ¡Casi la libró, güey! ¡Ahí está, ahí está, Tex! ¡Ahí está, Tex! ¡Ahí está, Tex! ¿Buena? ¿Hay que ir a la bandera ahí con el pedo? Voy a tratar de tocar la bandera. ¡Y puta madre! ¡Ay! ¡La toqué, la toqué, la toqué! ¡Sigue abajo! ¡Sigue abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Buenísima! Están en la otra pinche torre, güey. Ahora, estoy llevándolo. ¡Me la llevé, me la llevé, me la llevé! ¡Ah! Igual creo que ahí fue el game. ¡Bueno, bueno! ¡Clica tu uso, güey! ¡Ay, güey! ¡Me caga que sean cinco banderas, güey!